Bien, familia, pues vamos a preparar unas berenjenas con miel de caña de frijiliana. Esto lleva una berenjera grande, unas 4 cucharadas zóperas de harina de trigo, sal, agua, aceite de girasol y miel de caña frijiliana. Empezamos. Bien, pues hemos echado 4 cucharadas de harina de trigo, yo lo he echado a integrar, cada uno lo dice como quiera, y le he echado sal y agua. Esto es para blanquearlo, esto es para blanquear, blanquear lo que son las berenjenas. El agua, pues la cantidad aproximadamente hasta que tapemos lo que era berenjena y lo mezclamos bien. Bien, cogemos la berenjena, la hemos limpiado ya, quitamos esto y cortamos en trozos así de gorda. Todos los trozos. Bien, ya le hemos hecho el corte así y ahora le vamos a hacer en palito. ¿De acuerdo? Cortamos. Y lo echamos ahí. Y así con todas. Bien, pues ya le hemos cortado todas. Como veis que no está, no se cubre todo. Hemos cortado un taquito como ya sabéis, ¿no? Como he dicho el bastoncito. Echamos un poquito más de agua. Lo movemos bien, que cubra todo. ¿Eh? Para que no se ponga, no se oxide. Y 30 minutos en agua. Bien, pasados los 30 minutos que ha estado en agua, lo ponemos en un escurridor y lo dejamos otros 30 minutos para que elimine todo lo que es el líquido. Bien, pues ya tenemos el aceite caliente caliente y vamos harinando y echando una a una. Harinando y echando. Y así en todas. Bien, pues cuando podamos vamos moviendo, ¿eh? Siempre a fuego máximo, ¿eh? Fuego máximo. Y esta ya casi, casi está. Ya le queda, le queda un poquito nada más. Bien, pues esta. Cogemos una espumadera. Lo secamos bien. Y al platito, ¿eh? Bien, estamos preparando la segunda tanda. He cogido solamente una benesina, ¿vale? Empapamos bien harina. Escogemos la harina. Y al fuego. Ya, pues ya está terminado. Aquí tenemos la berenjena con miel de caña de Friciliana. La única fábrica que hay en Europa ahora mismo. Y uno de los pueblos más bonitos de España. Espero que os haya gustado. Que aprovechen, que yo me lo comeré. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Gracias!